Hola, me llamo Luis Cubillos y estoy aquí para hablarles acerca de una entidad que cumple una importante labor en el campo de la tecnología en nuestro país. Se trata de la Agencia Nacional del Espectro. Quédate conmigo y te explicaré a qué se dedica y cómo puedes hacer parte de los procesos de la entidad. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, se encarga en Colombia de brindar el soporte técnico para la gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Gracias a la plataforma Centro de Relevo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, la ANE, pone a tu disposición canales de atención accesibles para atender a las personas con discapacidad auditiva. ANE ha implementado el servicio de interpretación en línea CIEL, con la que ofrece atención presencial en su oficina, ubicada en Bogotá, en la calle 93, número 1745, piso cuarto, en el horario de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Las personas sordas se pueden comunicar vía telefónica al servicio de relevo de llamadas y solicitar al intérprete que las comuniquen con el número local en Bogotá, 600-0030, y marcar la opción 1, donde un profesional de la entidad las atenderá. Estos canales están a tu disposición para aclarar todas las dudas relacionadas con gestión y planeación, vigilancia y control del espectro. También podrás obtener información sobre las capacitaciones disponibles y, de ser necesario, podrás realizar denuncias sobre el uso clandestino del espectro. Esta y toda la información acorde con la competencia y funciones de la entidad estará a tu disposición. Queremos que sepas que en la ANE trabajamos para facilitar la comunicación con todos los ciudadanos, abriendo canales que permitan dar a conocer las actividades que a diario realizamos para garantizar el adecuado uso de este recurso. ¡Gracias!